El 16 de mayo se llevó a cabo una jornada de capacitación para docentes de escuelas primarias del distrito de Berazategui. La jornada estuvo a cargo de capacitadores de la Fundación YPF y fue fruto del trabajo conjunto entre la Fundación y la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio. Bueno, nosotros venimos trabajando desde la Unidad de Vinculación Educativa desde hace varios años, tratando de articular con todo el sistema educativo, entendiendo que nuestros estudiantes de hoy en algún momento fueron estudiantes de primaria y de secundaria y que los estudiantes que hoy están en la primaria el día de mañana vendrán a la universidad. Así que nos interesa siempre poder potenciar la vinculación con las escuelas. Pudimos agregar esta vez la articulación con la Fundación YPF, con quienes tenemos un vínculo desde hace muchos años, y se plasmó todo en estos talleres de capacitación en energía que para los docentes están resultando súper interesantes. Bueno, la capacitación se trata principalmente en brindar desde la Fundación YPF un contenido particularmente enfocado en enseñanzas para la ciencia, enmarcado principalmente en energías. Brindamos material que guía a los docentes para que los docentes lo puedan llevar a las aulas, y particularmente lo que estamos haciendo ahora es que los docentes vivencien algo que quizás puedan llevar a las aulas con sus alumnos. Es una propuesta un poco innovadora, la verdad que hay poca gente tratando de divulgar técnicas un poco más, con una mirada más cientificista a la hora de educar, y el material que tiene Fundación YPF está hecho por Diego Golombek, Diego Ruiz, que son referentes bastante importantes en lo que es la divulgación de la ciencia. Es una serie de experimentos y de actividades que pueden trabajar tanto en un libro que les dan con experimentos, como por internet para todos los alumnos. No tiene una franja de edad, sino que desde el primer año a sexto pueden trabajar todos. Los docentes ahora están trabajando en los proyectos que van a presentar en las ferias de ciencias, entonces la capacitación tiene que ver con motorizar ideas nuevas, propuestas distintas en el aula, para que esos proyectos reflejen realmente lo que sucede en cada escuela. Así que siempre estamos abiertos a promover el vínculo con los docentes y después con los estudiantes. Hasta ahora el experimento viene muy bien, los docentes que están están muy comprometidos en el trabajo que están haciendo, les gusta mucho porque están experimentando distintos tipos de energía y entonces creo que lo van a aplicar en las aulas. Son 56 escuelas primarias del distrito y hay un representante por escuela, tanto en el turno tarde como en el turno mañana. El proyecto es a nivel nacional, sé que hay varias universidades de otras provincias que ya han tenido las capacitaciones y también hay capacitaciones para chicos. Yo ya había venido una vez, perfecto los dos turnos, el turno de la mañana fue increíble y el de la tarde va muy bien, muchas cuentan las falencias que tienen y uno trata de ayudarlos a través de las experiencias que uno vive también como docente y todo lo que uno sabe que tiene el material que estamos trayendo para la divulgación. ¡Suscríbete al canal!